¡Uy! No, échaselo todo bien, todo bien, así sabroso. Sí, 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 bien, bien. Conce. Conce. Esto es... ¡Telesafío! Cuéntanos, ¿cómo has estado? ¿Qué opinas? ¿Qué sientes en estos momentos? Emocionado un poco, con miedo, porque pues, ni lo he visto, pero siento que los retos van a estar un poco ahí dificilones, creo. ¿Un poco heavy? Un poquito, un poquito, pero vamos a intentarlo. Bueno, te explico cómo está esto. Esta ruleta nos ayudará a decidir al ganador del día de hoy con diferentes desafíos que nos tocarán aquí. Quien gane más, gana. Ok. Quien gana más, gana. Excelente explicación. Excelente. Así que comienza el round número uno. Pieza por pieza. Este reto se trata de que aquí en el Costalito Negro hay tres tipos de fichas de color amarillo, rojo y verde. Y el chiste es que, por ejemplo, nuestro invitado obviamente va a empezar. Él tendría que sacar una roja. Tiene el turno de, pues, armar el rompecabezas. Quien lo arme primero, gana. Así que, te caminas. Ok. Lo puedes ver. Igual soy mía, pero no veo. A ver. Lo hice sin ver, lo hice sin ver. A ver. ¿Que nada más agarre una? Ya. Excelente. Voy yo. Ahora voy yo. Señorita. ¿Yo soy bien malo o qué? Ya sin suerte, eh. Excelente. Tengo miedo. Oye, este es un chico con suerte. Vamos, yo creo que ya lleva bien que va a ganar. Pues ahí está. ¡Ah, perro! Yo voy a empezar con esta. Te desafío, porque este desafío es cool. Ahí va, ahí va. Ojo. Si yo saco otro color. Ay, yo porque me tapo los ojos. O hay un mayor rojo, creo yo. Yo creo que sí, eh. Ahí me estafaron. No me importa. Ok. Verde, ahí va, va. Yo voy a poner... Estaba bien. Ahí, ahí. Sí, estaba ahí. Excelente, Sergio. ¡Rojo! Ah, yo sí. ¡Rojo, Kipi! Va, van cuatro, van cuatro. A mí no solo lleva una. Era malísima. Van dos, van dos. Sí. ¡Equipe! Este va pequeño. Aquí, mira, le queda una. O sea, nos tenemos que poner atentos. Ya sé. El color del azote. El color del azote. ¡Dale, crack! Y me toca poner este. No, no, no. No, no, no. Es que no, él sí está viendo. Sí, sí, sí. No, no estoy viendo. Sí, sí, está bien, está bien. Ya se armó. Sí, sí, se armó. Se armó bien. Sí, 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 sí. Ay, qué triste. Pero vamos empezando bien. No, no se armó. Pero vamos empezando bien porque el invitado acaba de ganar la primera ronda. Faltan dos más, así que comienza el round número dos. ¡Cachalas! Ok, este desafío se trata de que con este vasito de aquí tienes que sacar las pelotas del ping pong del frisbee y llevarlas hasta esta caja, pero sin capturar la pelota. O sea, tú no la puedes hacer así y llevarla. La tienes que ir empujando. ¿Entendido? Entendido. Tres, dos, uno, ya. Ah, soy pésimo. Se me cayó una. Dios santo. Ah, se me hace que ya perdí en esto. Ya, ya, ya ganaste, ya ganaste. Ya, gané. ¡Gané! Yo ni siquiera acabo. ¡Soy el cul! El peruano no estaba listo esta vez. Varios, bromas malas después. En realidad, ahorita la que va super mega perdiendo soy yo, pero no pasa nada porque queda el desafío final. En tu face. Ok, este último desafío se trata de que en estos platos tenemos harina y crema de afeitar. Si Luis empieza, va a sacar una pregunta de aquí. Si la tiene mal, tenemos que elegir algún plato de estos y echárselo en tu face. Así que, ¿quién empieza? Luis, ¿no? Sí. A ver, se lee. Saca uno. ¿Cuál es la ciudad más poblada del mundo? Moscú. ¡Tokio! ¡Qué bonito! Lo bueno es que no se me van a echar los ojos, o sea. Exacto. A ver, pero hazle si a dos le quedo. ¿Cuál es el sexto planeta del sistema solar? ¡No manches! ¡Uy, yo sí sé! ¿Mercurio? ¡Saturno! Pésimo él. Ok, me toca a mí. ¿Cuáles son los colores primarios? Está muy fácil, ¿por qué? Son cuatro, ¿no? No sé. Rojo, amarillo, azul... ¿Creo? Creo que ya. ¿Sí, no? Sí, sí. Es rojo, azul y amarillo. El chiste es que sí puse atención en arte, ¿ok? Está bien difícil. Ahí está. Yo le iba a leer. La escuela ya valió. Sí, no. Escuela. Ok. ¿Cuáles son los siete colores del arco iris? Uy, no. Ya lo he hecho, ya lo he hecho. Eh... Yo tampoco. ¿Ya te lo he hecho? Rojo, azul... No, no, ya perdí. No, ya perdí. Sí, ya. Ay, hijo... Damn. Damn, damn, damn. Hoy no me voy a subir al coche, por parecer. ¿Cómo se llama la reina del Reino Unido? Era la reina Isabel, ¿no? ¡Exacto! Excelente. El único que está fallando. Ahora es mi turno. ¿Cuántos huesos tiene un adulto? O sea, me lo acabas de decir literal hace como una semana. ¿Estamos preparando? Ay, no. ¡87! ¡No! ¿Cuánto era? ¡206! ¡Ay! ¡Qué... No, échaselo todo, todo bien, todo bien. Así sabroso. Sí, 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 sí. Bien, bien. ¡Conte! 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 Quiero adivinar una, aunque sea. No hay preguntas como... ¿Cuánto miren las llamas o algo así? ¿Sabes? No. ¿Cómo se llaman los hermanos de Juanpa Zurita? Eh... Andy, Pau y Fer. ¡Está bien fácil! ¡Está bien fácil! ¡Está bien fácil! Ok. ¿Me toca a mí otra vez? Te toca a ti. Dime cuatro personajes de Bob Esponja. Bob Esponja, Calamardo, Don Cangrejo, Patricio, Arenita... ¡Está bien! ¡Excelente! Y me falta una a mí. ¿Cuál es la lengua oficial en chino? ¿Qué? ¡Esta aquí! ¡Esta aquí! ¡Esta aquí! ¡Excelente! ¡Señor, Miguel! ¡Pasa por tu buen brazo! ¡Los tiempos! ¡Y gracias, Luis, por venir a todos ustedes tres! Pues, yo gané. y entonces estoy listo para mi premio. ¡Oh, Dios mío! ¡Estuvo muy cool! Bueno, recuerden que ustedes pueden mandar los desafíos que quieren que hagamos aquí en Te Desafío a las redes de ArrobaMundo ni con el hashtag Te Desafío. ¡Adiós! ¡Los amo!